¡Suscríbete al canal! Es un juego del fallido Wii U Que se llama Super Mario 3D World Pero como yo no lo he probado Quiero que me platiques un poquito sobre esto Vamos a probarlo Yo digo que es un juego Ahora sí ya Este juego Yo tengo ya unos indicios Pero tú dale wey, pues tú me mandas aquí No, no, ya ponle Pues dale tú, ya estamos Este, es un juego de dos Jotos Que van, yo no quiero ser Luigi Yo tampoco, yo quiero ser Mario Bueno, ya voy a ser el Longuito Es que agarraría a este wey Pero lo agarraba a alguien que es medio Joto De por sí el Luigi se ve a Joto No, entonces vas a agarrar A ver, ¿qué vas a agarrar? A Mario, a Macario Yo agarro a Macario Ok, Juanito Así me decías Es un juego lanzado en el 2013 Por la compañía de Nintendo Para la consola del Wii U Mejor conocida en su mejor época Como el Proyecto Dolphin ¿No te acuerdas que era el Proyecto Dolphin? El Proyecto Dolphin Ese fue el GameCube Este, este como le pusieron Proyecto Coffee Coffee ¿Tú Coffee? Así es Pues también Coffee Pero pues al rato Al ratón Lo único que sí tenemos Ay, güey, ya estoy aplicando aquí Lo único que sí tiene este Es que tiene shaders Para los que no tienen Que son los shaders Son calidad Este, se le hizo mejoras Dráficas Porque así no lo van a ver Los que tengan el ¿En qué? ¿El Wii U? El Wii U No lo van a ver así Aquí tiene mejoras dráficas Creo que se ven palpantemente Ese como yo nunca lo vi en Wii U Pues délo Délo Cómprate un Wii U Y lo veas No, no Tú tienes tu museo de videojuegos ¿Por qué no? El único hombre En la faz de la tienda Es la que tiene su colección De consolas guardadas En su caja Y no las quiere compartir En toda la humanidad Mira, ahí está el Bowser Ese que están en las manos Dicen las malas lenguas Que sí Dicen que se llama Que frena Miran que se acaba de robar Es que dice la historia Que pon la atención Está en español Es que es lo que no me gusta O sea, no tiene nada de diálogo En audio Y entonces ¿Cómo se llama el texto? Pero cuando hablan O sea, lo por eso es cuando hablan Es Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ya vamos a empezar Pero dime algunas mecánicas De este juego ¿De qué se trata? ¿Qué es así como un juego plataformero? ¿Cómo le llamamos? ¿Nunca has jugado Mario World? ¿Mario World? ¿Este? No, nunca No, no, ese no Mario World Ah, sí, claro Igual ¿Ah, sí? Ahí está, mira Es como el Brincas con el A y el B ¿Vale? Con X y Y corres No más aquí no Porque primero no entramos a la misión ¿Vale? Tienes un botón especial Que son con los gatillos Puede tener la misión ¿Va? Ok ¿Vale? Aquí entramos a la misión El juego no tiene gran ciencia Si los niveles de dificultad Van aumentando poco a poco Pero Este Aquí el reto es Conseguir las tres estrellas Y un Un sellito que sale Aquí podemos practicar un poquito Ven, dale Eso Y con la puerta Es el RB Y hace ese salto hacia abajo Para matar a los enemigos Y RB Está arriba del barrio Ahí está ¿Vale? Ok Tal y como en New Super Mario Bros ¿No? Ajá Ajá No, nunca Pero Pero sí Ok Y por ejemplo Ah, mira Se puede enganchar Ah, qué bonito Un tonguito Ajá Eso es como Una serie de saltos ¡Ay, yo lo quise! Cuando te Es que ese globito Creo que lo apretas con Con un B Ah, no Para que flotes Por ejemplo Ya me puedo ir así Toda la misión Como dije Solamente si algún Gandaya como tú Me rompe Me rompe Pinche Ya me hiciste recordar Varios malos Escarretobos Malos Ah, ya, güey Ya, jugale Ah, mira Ah, qué malo Ah, y puedo rebotar En ti Y puto Los que le voy a una anchiva Esa la verga Juegas No quiero jugar Mira Ah, muy bien A ver, ¿y otra vez? Es que ese también Ese salto Como que con potencia Hacia arriba Apretándole al revés ¿Viste? Hay un salto Ese no es Déjame todo Hay un salto Que es un pical No, hay un salto Que es un diagonal Primero de todo Ok, ya probé Ya probé los controles Está muy bien A ver, vamos a ver Déjate lo investigo Porque hay un salto Que brincas Y va En calle sin golpe Diagonal Ah, ok Igual ya está tomando Los tenemos ¿Qué voy a hacer? No, ya te tengo Igual si te quedas De ahí Ah, mira En los árboles Le haces hacia arriba Y los escalas Brincas Y hacia arriba Y hacia arriba En el tronquito Hacia arriba Brincas Ah Ya te brincas Aquí, por ejemplo En el estilo de la interrogación O sea Es muy difícil Dar este tutorial No No ¿Por qué un pinchejoto Dijo Ay, es que no sabes Que es difícil Tienes Estar saltando Ah, no más Ah, mira Se convirtió en un gatito En un gatito todo puto Porque es que eres un gatito de putos ¿No? ¿Era dañazo? No, no No ¿Y aquí ya el gato ya ¿No ha de ser este? Ese ¿Cómo lo haces? Con el B Con el que Con el que haces ese dañazo Ah, sí Solamente cuando estás en gatito En gatito, así es Exactamente Ok Entonces, por ejemplo Qué bueno que lo hiciste Porque eso a mí no me lo explicaron ¿No? Y luego dicen Que hay pendiente a persona No necesito Puedes dar clases Que atender Muy bien Ahí está Ahí está Aquí, por ejemplo Aquí, por ejemplo Tú como gato Tú como gato Puedes escalar aquí Vencas hacia la pared Y haces hacia arriba Oh, oh, oh Y puedes vencalar Lo que no me... No sé Ah, bueno ¿Cómo hiciste ese? Ese que hay arriba de ti Mira Mira Escala tú Primero Ajá Y ahorita vas a caer Envira de mí ¿Ya viste? Ya te empujaron Oh, 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 oh Ya vi Ok, ok Nada más es como un conjunto De combinaciones Entre compañeros También Sí, sí, sí Es eso Pero también hay una competitividad Entre los compañeros ¿No? Ah, o sea Es como que Para ayudarnos Y a la vez competir Ajá Al final de la misión Ah, me quitaron el... Este, la preta es el select Y saca el otro, este... Ah, mi reserva Ay, me hicieron chiquito Chiquito, sí A ver A ver, sale la preta de... El stat, entonces Ah, sí Ah, sí Ah, sí, es cierto Estos juegos de Mario Siempre se han hecho como... Fotos No, como juegos así como... Fotos de jefe Con una temática muy, muy linda Ah, aquí Ahí los puedes matar cuando sales Además que te falta acá yo Rezate, rezate, rezate Es que ese, ese digamos Que es como que El punto difícil del juego Cuando los dos se paran Porque hay misiones que Hay plataformas que se van en movimiento Ajá Y pues obviamente Si te quedas te matan Sí, claro Como en los anteriores juegos Y si yo soy Y es a lo que voy Nada más quiero calcular este punto Y perdón que me quede Interrumpiendo el streaming El streaming o el gameplay Es de que, por ejemplo Si tú eres experto O sea, yo por ejemplo Puedo irme en el camino Ya no te dejo experimentar Esas cosas que estás experimentando tú ahorita Ajá Que fue lo que me pasó a mí Cuando me lo presentaba en el juego La persona que me lo presentó Dijo, no, pues eso es así Se iba agarrando todo O sea, él ya iba jugando solo Ajá, técnicamente, ¿no? Entonces no me explicó Como ahorita tú dijiste Ah, hay ciertas combinaciones Que podemos hacer los dos A lo mejor que no las podemos No las aplicamos Porque no se necesitan Pero por ejemplo yo Súbete a la pared Súbete arriba de mí A ver si lo podemos hacer Y allá arriba No es que tú no te puedes agarrar Pero por ejemplo aquí Este, yo me subo No, a lo mejor no llego No sé si llegué Ay, por ejemplo Ya me pensé a ir del mapa Pero allá arriba hay monedas Y luego hay cosas Que están escondidas Que si no nos ponemos de acuerdo Las vamos a Sí, claro No, no Las pasamos de alto Porque nos tapa El, digamos La panorámica Exactamente Porque es la pantalla Para ambos Cosa que a lo mejor No está mal Creo que hasta cierto punto Está bien Porque así nos obliga A estar juntos A apoyarnos Ajá En esta parte Pero si hay un güey Por ejemplo yo te dejo Cámara, ahí nos vemos Pintos de changuito Te vas a la ver Te hago eso güey Y ya nos dejo experimentar ¿Viste? Te jalo a huevo Entonces eso es lo malo O como ahorita que me fui Arriba Esa es la banderita De mi medio mapa Ah mira, ahí está Una abejita Y se nos va a acabar el tiempo Pero bueno Por lo menos No, 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 no De hecho ya vamos a llegar Pero este Agárrala Es que de esta La agarras Es como una visión Pero como Ah, son misiones secundarias No No la puedo agarrar Déjame ponerla Ah, de ti Ojalá lo que sea ¿Qué hace aquí? Ah, ese es eso Y ahí ya te está señalando Que está la bandera Ah No hay pedos Ahorita vamos a empezar De aquí Deja la agarras de mí Ya la agarras de tú Ya Ahorita si nos matan Pues empezamos de aquí Estos conejitos No me acuerdo que madres dan Que todas las monedas Hay que cortearlos Ya hay que perder el Ese Ah, ya la agarras Ah, ya se se cuella Por ejemplo Y esos puntos ya te los dan a ti Y al final del juego Ya perdimos Vamos a empezar de aquí Bueno, pero esto nos está sirviendo Para probar los controles Y viendo que pedo Y para que la chaviza Lo conozca también No está, no está de más Entonces aquí te digo Que te subes No sé No me acuerdo ¿Cómo le dices ahorita? Yo tampoco es que le estuve apretando Los botones A ver No 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 Ah, le apreté El, el, el ¿Qué sería? El, 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 el El, el B El B A ver, voy yo No, el que haces Como que me voy Con la burbujita No, el gatillo ¿Qué sería? El gatillo ¿Cuál? Lef El 2 El gatillo 2 Es que a lo mejor Quiere falta que le salga Tu eté Es que eso lo desactive O sea, con una Ah, es que te sale De hecho te sale Ya arriba, mira Te sale la opción Nada más hay que investigar Con qué botón Ahí no podemos activarlo Hasta arriba Ahí Ah, ok, ok Creo que sin apretar el botón Y ya te dice Que está la meta, ¿no? Eres subirte aquí Sí, mira Ahí Creo que somos los dos Ah, ok, ok Es que te digo O sea, ya cuando Ya trabajas en equipo Y vas entendiendo Entre los dos Pues ya Ah, qué bueno Por ejemplo, ahorita Este marquito Te está diciendo Cámara, güey Y se están separando, ¿no? Como que es una advertencia Ajá Fíjame, siente que se ve Muy curiosito Se ve muy bonito Los personajes Me dan ganas de jugar Sí, el gráfico no está nada Este, este No está nada mal No está nada mal Pero es un juego Que sí está padre Jugar con alguien Pero con alguien Como por ejemplo Tú y yo Que estás este Que estamos reñopes Al principio Y no estamos No tenemos oportunidad Para probar Más bien, este Compartiendo la experiencia ¿No? Eso es lo que voy a hacer Ahí métete en ese tubo Sí, a ver A ver Joder, creo que te lo he dado Porque está chiquito Es el sencillo secreto Que hay que agarrar Aquí súbete Métete ahí el tubo Pero obviamente Te van a dar puntos a ti Pénkale ahí Como es en 3D Pues se maten igual Tenemos el campo de profundidad Que no tiene ningún Mario ¿Qué me explicó? Si te das cuenta Es el mismo Mario Nada más se cambian El poder que sí sale O lo que sí sale Es la florecita El que ya no sale El que extrañamos Es el del Sale en vez del gatito Es el zorrillito Creo que sí sale En algún momento Pero Aquí tenemos que subir Mi chavo Te falta el Ah, pero me va ¿Puedes subir? Y saltarle ¿Tienes el pichico? Agarrate ¿Para qué es? Ah, para que Es tipo obvio ¡Ay, esos son botes! Bájate, 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 bájate Para la derecha Para la derecha De la derecha ¿Por qué no tenemos que romper el puente? ¡Vete, ponte, 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 ponte! No sé si podemos Sí, corre Ahorita la razón Pintada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a romper el gafón Ok Es que si no romper el gafón Ah, me voy a caer Sí, se acaba Se acaba No te mueres, no te mueres Ah, no Ah, mira, puedo brincar como megaman Exactamente Bájate, bájate, bájate ¿Me bajo? Sí Aprieta el stat Oh, ya tengo gatitos Ya me ganaste Ah, perdón, agarra ese Nunca Es que esa es una misión como esta Ok No es cierto No nos vamos a hacer bajar Ah Ya estamos a punto de llegar Nos podemos regresar porque dejamos un, este Un, una Creo que dejamos un gatito acá Creo Mal recuerdo Aquí, justo aquí Y se desaparece El Pepe Vamos Ah, acá, acá abajo, acá abajo Aquí nos da una vida Rompela ahí con el Con F, ¿lo viste? Yo tengo que agachar yo Y esa es la vida Pero ve como va el pinche Se ve bien cagado Exactamente Y por ejemplo, si voy con Mario Creo que No sé si puedo hacer eso Ahí es Te aventé No Y a mí me agarraba Un puto ojete de mierda Me cargaba así Y me aventaba Y me tiraba Entonces dije Pues qué ojete, güey Me estás enseñando O te estás enseñando, ¿no? Pero lo hacía por equivocación O porque era No, así, güey Si tú ya sabes Con el X Por ejemplo, si te agarro Y voy así Y te brinco así Y te brinco así Y te brinco hacia allá Ah, no Sí, sí, sí Ah Ah O te brinco hacia donde está Es que te voy a decir una cosa Nunca vi sus streams Lo pasaba por Pero lo voy a ver Para verte luego Porque sí vi que subiste Los tres streams No, dos videos Bueno, videos Bueno, videos No Eran streams Sí, stream Ah, ok Aquí tú Tú vas a llegar Aquí luego Estos árboles dan cosas No todos No, bueno, sí Sí, sí Ay, no Bueno, ya era Ya, ya, ya Acabamos la misión Oye, tú como hiciste Todos los puntos No vas a ganar Ahí te voy a decir ¿Dónde? O sea, ya hicimos la misión Hicimos, cooperamos ¿No? Un tiempo llevamos Todavía tenemos Para otra misión Pero aquí Justo aquí Mira, score 400 Este Los sellitos Que tenemos que llenar Toda esta planilla De sellitos Del juego Y aquí Sale el score Y tú me diste en la madre Sí, claro Pero porque te dejé Los sellos Las estrellas Sí, porque me ibas explicando Exactamente A mí no me dijeron eso Nada más dijeron Agarras este Y lo agarraban Agarras este Y lo agarraban Así, vea Ah, entonces Todas las pinches Este, misiones Siempre me fui así Y qué hacen Echale ganas, güey Echale ganas Así de Pues bueno Si tú ya te le sabes El juego Si yo ahorita te expliqué Por dónde estaban Las misiones Pero si no te la sabes Y yo las empiezo A gandallar ¿Quién es el culero? Ahora, ahora ¿Quién es el culero? Ah, no, pues tú Este nada más Es como el mapa ¿Te acuerdas del Sí, sí Del New Super Mario Bros O, bueno Ajá Ah, bueno O el Super Mario World O Mario World O todos los Marios, ¿no? Ya ves que hay un mapita Para destruir las misiones Aquí dice Guardarlo Ya lo guardaste Puedes cambiar de personaje Vamos a agarrar la moneda Aquí casi Pues los reyes No dan poderes Ni nada ¿Cómo cambias de...? Ah, mira Tengo un este Un, como un De rey Una corona Ah, porque vas ganando Ah, ah Es lo que te decía Este Cada Te das en esa corona Cada que le vas Ganando por puntos Yo empiezo a ganar Juntos Y la corona Me la dan Por eso te digo O sea, es de compet... Es este... Operativo Operativo También competitivo No es tan chido eso Bueno, ya vamos a pasar Con esa, ¿eh? De hecho aquí Tenemos las tres estrellas Y el sellito Ese es el reto del juego Que todas las misiones No sé cuántas sean Todos los mundos Tendremos que cumplir Todas las estrellas Y todos los sellitos ¿No? Porque pasar En la misión como tal Ok, ok Si te diste cuenta No tiene gran reto ¿No? El reto es A ver las demás cosas Ajá Las dos cosas Porque luego Están secretos No están tan a la vista Como en esta misión Aquí te resbalas Y le das en su madre Y te agachas Porque hace eso Con un RB Y te agachas Ay, ay Y lo matas Pero aguas, aguas, aguas Ahí Es que chido Esa escena Cuando no lo matas Corre en chinga Por su caparagón Ah, sí A ver Ahí a la calle Y también la puedes hacer Las 100 vidas No sé si puedo hacerlo Voy a intentarlo A ver No sé si pueda Porque si está medio cabrón Está un poquito más cabrón O bueno Más allá Pero así luego Lo rebotas ahí Pero aquí Tienes que estarle Apretando el Botón Aquí creo que no llegamos A nada Porque es una Misión subterránea Y el que te agachas Sí, pues te aparece el S Y ya estás acostumado Al RB Y todo eso Sí, porque esos son Controles del Y el que sabe Ya lo sabe hacer Y no te explica Pues cabrón Ah, no Más Ah, mira Están las florecitas Que te decía Aquí sí podemos hacer Las semillas Yo te puedo robar Ahorita la corona Es tuya Yo te la puedo robar No tiene sentido Porque pues Ah, mira Y lo puedes agarrar También La puedes aventar A ver Ándale No voy para acá Ahí en medio Le haces la palanca Hacia abajo Para que te bajes ahí O si no Se sigue derecho A ver Ah, ok A ver Lo sabes de regreso Ah, ok Ok Aquí, mira Este nadie te lo sabe Y no lo hubieras pensado Ah, un compartimento secreto Pero ¿Qué papás ves? Ah, mira Alumbras con Aquí, ¿qué cosas nos hicimos la vida? Ahí yo te aviento A ver si puedo, eh Aquí en medio Ahí está Ah, o sea Como todo Master Ay, perdón Ya, ya No hay bronca No hay bronca Nomás era para que vieras Está bien Porque si no Nos vamos a quedar aquí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 Ah, ok Y aquí ve todas esas Y ya Ya levantamos la Pinta de la lumbre Si quieres Y ya vamos Ahí si quieres Lo dejamos Pero ya tuviste cuenta Que también se pueden hacer Las Así Está bonito, ¿no? Bueno, eso es como Nostágico Si quieres aquí También lo puedes intentar Pero más o menos Recular la La distancia Que yo le hice a Zaraty Y nos podemos meter No sé si nos salen Cosas a Járga Porque Es que te digo Que ese es todo Con que Este es en En 2D Si tiene su parte De exploración O sea, tampoco No es así No es niña No es niña Si corre A ver Aunque esté así Me acuerdo con ella Pero Sí, de igual Por eso te dije Que lo probáramos Porque no es un La nota no es un muy mal juego O sea, de hecho Es muy buen juego Pero déjame decirte Ah, bueno Ajá, ajá Pero el chiste es eso En el de que vayas experimentando Esas Sobre todo porque es cooperativo Exactamente Cooperativo No tan cooperativo Porque también es competitivo Aguante En las dos cosas Pero tienes que ponerse O sea, aquí la comunicación Y el apoyo motor Aparte de la competencia final Pues es punto, ¿no? Porque ya por ejemplo Tú me dirías Voy a agarrarlas Porque yo me agarré las anteriores Y creo que sería lo justo, ¿no? Ajá Entonces, si te has dado cuenta No nos han dado Joder Agárrense Bueno Aquí también Híjole Se me lo ve Hay que agarrar luego cooperación O este Caparazones Porque luego están entampados Ese lo agarro yo Porque no Ay, sí, agarraron Oye, sí, sí, te quita A mí te hace ese pinche Es que luego Aguas con alumno Porque también desmadras Estos Hay lugares Con que necesitamos el caparazón Para abrir la Ah, ok, ok La verdad no me acuerdo Tendrán si querés Para alimentarlo todo Yo creo que es aquí Pues te miento, ¿no? Es agarrarse A ver Qué chingos Nos va a mandar a la misura Un quiero del ceguito Si así es Estamos a ver Dos tres huellas Y una vez que los matamos A ver Agarrar yo para que estemos ¿Y eso tú? Ah, ok ¿Está bien tú? Ah Ahí, aviéntate Pero aviéntate con Con agachado Ay Ahí, pero No me acuerdo Si es agachado Salió en el espejo Lo mataste Ahí lo matas Pero no sé Si es ese O es el de disparo No No me acuerdo Con cuál es Pero cuando sales Voy a agarrar este Cuando sales Este, sales con un putazo Para que no te pase Lo que te pasa Ah, ok Creo que si era aquí Mucha Pero bueno, ya No importa Llegamos nuestro camino Creo que sí Se nos pone una estrella ¿Eh? Un contacto Muy bien Aquí por ejemplo Nos lo bajamos Así como dijiste Ya hacemos esa, ¿no? Para Ah, por ejemplo ahí Ah, mira Tienes que subir exactamente Para la transmisión Hay una En esas aparecen Como para El juego te va indicando Pero ya conforme vas avanzando Pues solamente ya el juego Te dice ya Y ya tenemos Nos falta una estrellita No sé si estoy en el chiquito Ah, aquí está la estrella Esa, aquí está la estrella Agárrala tú A ver, espérate Pero me La quiero agarrar con dos Pero sube, sube Ajá No No Ah, no, sí, 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 puede Sí, puede Ah, está Calcula No, calcula Ah, sí, también Sí, sí, sí Ah, qué tonto Ay, ya me he... Oh, qué laca No, como que no lo hace No, ah, como que no 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 Para, yo no espero Yo espero Ay, güey, se acaba el tiempo Creo que ya vamos a llegar Eh, dale con el montón Si quieres Ay, hermosa Bonita, bonita Yo no lo había hecho Yo no he llegado Tanto de esto Pero estoy muy bien O sea, cosas que A lo mejor tú ya lo habías hecho En el Mario que me dijiste Ya no llegamos De vista Cierto O sea, si quieres Ya nos hagan Logramos Logramos Pero ya no tenemos mucho tiempo Porque te salen esas madres luego Ahorita nos salieron copitas, ¿no? Estas llaman copas O lumbas Algo así Pero luego si experimentamos aquí Los árboles Y nos dan Los ranguitos O monedas Ok, ya agárrate Entonces ya la Deja Va a estar medio difícil Porque este Deja mentir Ah, no Voy a tratar de Hablarlo Porque no tengo el gatito Y si no llego Como ahorita Ah, ya sé Cómo Cómo Ven Bájate Y te aviento Es que hay un brinco No me acuerdo con cuál No No Ah, pero Creo que sí puedo explorar No Es que Este güey Se dio un salto Y me falta Un salto Creo que está agachándome Y brincas más alto No más alto Más viejos ¿Cómo ves? ¿Cuánto tiempo llevamos? Hijo, llevamos los 25 minutos ¿Te parece que hasta aquí? Vámonos Aquí ¿Cómo ves? Vamos de pedernos Vamos a Vámonos Vamos al menú principal Primero Mira, aquí ya los puntos Ah, ya Ya me dieron la corona ¿Ya viste? Ahora la voy a llevar yo O posiblemente tú No, ya la llevo yo Ah, ya Así se puede Oh, oh, oh Así es mi querido Changuito ¿Cómo viste este juego? Muy divertido Muy bonito Muy colorido Buenas gráficas La verdad que siempre Nintendo hace ese tipo de juegos No sé si ese nomás Es una misión de madre Ese güey Si que es nomás Dele echamos y nos vamos ¿Te parece? A ver, bueno Déjame regresar Vamos a regresarnos Eso nunca había pasado Ok Vamos a chingarnos A este güey Lo tenemos que dar En su madre ¿Te acuerdas de estos Que eran misiones De los Bumba? Goomba Lo tenemos que dar En su madre En esta parte es cuando Puedes quemar Sí, nada más Sí, nada más Esa es madre De los Bumba Y ya Ok, lo vamos a poner primero ¿Anton? Hola Te agarramos las tuyas Y ya Y ya me quitaron la Creo que tú la agarraste Porque agarraste las dos Ah, sí Que lo checamos Y ya eso es todo Obviamente conforme vamos avanzando Se va poniendo más perro Sí, claro Eso es más para practicar, ¿no? Exactamente Pero no vamos tan disparejos, ¿no? Mil Dos mil cuatrocientos Pues no es la gran Ahora sí, ya vámonos, chavos Vámonos Podemos volverlo a jugar Este güey Mira, ya se sentó Pero lo podemos volver a jugar Como para practicar, ¿no? Ya se va a ver Lo que hay en las misiones Ok Está padre Hay una parte que son misiones Así se ven las misiones Como conforme se ven ahorita Son como tipo rompecabezas En 3D ¿Jugaste a Teletis Teletis Faire Del 3D 4? No Pues ya sé cuál Ajá, sí son estas Algunas misiones son así Creo que la que está ahí Enfrente de la que sigue Es así En plataforma en 3D Muy bien, muy bien Pero vamos, vámonos Espero les haya gustado Recuerden suscribirse Dale like Activar la campanita De notificaciones Si estuvo conmigo Changuito Yo soy el Dracón Y nos vemos hasta la próxima Felices Bye bye Bueno, aquí termina Otro video de Gamer Me recuerda suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlen Block Y hasta la próxima Yo soy Marlen Block No 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 Gracias por ver el video.